El Mercedes AMG One es el rey de Nürburgring con un tiempo oficialmente medido ante notario de 6 minutos 35 segundos y 183 milésimas para completar una vuelta al circuito de 20 kilómetros 832 metros. El hipercoche con tecnología de Fórmula 1 estableció un nuevo récord en la categoría de vehículos de producción homologados para carretera así como en la categoría de superdeportivos. El récord conseguido en octubre fue especialmente emocionante exactamente a las 17 horas 14 minutos y 31 segundos el piloto de carreras y embajador de la marca AMG Maro Angel salió a pista para realizar el último intento del día marcando el nuevo y fabuloso tiempo en el legendario y exigente asfalto de Eiffel. Quedaba menos de un minuto para que fuera demasiado tarde puesto que la pista se habría cerrado oficialmente a las 17 y 15. Aunque Maro Angel ya había marcado un nuevo mejor tiempo antes el piloto del DTM aún no estaba satisfecho. A medida que se iba acercando el final de su presencia en pista las condiciones de la misma mejoraban por momentos. Así Maro Angel aprovechó la última oportunidad y mejoró el tiempo de vuelta hasta conseguir el nuevo récord oficial de 6 minutos 35 segundos y 183 milésimas. Si se hubiera realizado en la variante de circuito conocida por ser el escenario de los super test a automóviles deportivos el tiempo de vuelta habría sido de 6 minutos 30 segundos y 705 milésimas.